Bienvenidos aquí Darkslides, vamos a continuar con Dark Souls 2 continuar Y una disculpa, bueno no pude subir videos porque tuve un problema con mi servicio de internet Entonces pues bueno, no podía subir cantidades grandes de videos De hecho pues en realidad muy poquito podía ser hablando de internet Entonces pues bueno, de todos modos como no tenía conexión pues me fui a farmear Entonces vamos a ver, déjenme ver mi toma primero, ok A lo mejor la muevo un poquito de aquí, es muy ligero, no, está bien Ok, piedra, piedra Y la montañita y esto que no alcanza a ver que hay aquí Ah, es que más arriba hay otra cosa Es muy poquito Vale, entonces Bienvenidos, ahora si subí Subí unos niveles Bienvenidos Vamos a ver unos videos Fui a investigar alcantarillas Ya creo que ya la investigué toda Entonces denme un segundo y vemos los videos Vale, entonces déjenme ver Donde estoy No me digas que no se subió nada Creo que no se subió nada En esta consola No, a ver déjenme le muevo, a ver si sí A ver, entonces No me guardo nada No me guardo nada La consola Se supone que cuando La primera vez que me sucede, ¿no? Cuando le tomas captura Pues se sube inmediatamente a A live Pero también te almacena Una captura en la consola Entonces bueno, aquí dice En Xbox Live Son estas Es la última que yo Que las últimas que yo tomé Son de puerta de parros Entonces estas no me No me sirven Y este Deberían de estar por ejemplo Aquí en esta consola Son estas que tomé apenas El día de hoy que estoy jugando Pero vamos a decir que en live Entonces De Dark Souls ¿Dónde está? Dark Souls 2 Y no Nada más son estas últimas Las de Piedra de Digo, pues este ¿Cómo se llama? Puerta de Parros Y Pues ya de ahí para abajo Aunque es cierto que cuando Mira, no No están Aunque es cierto que Por ejemplo La consola Hasta donde vi Te mueve la fecha 2019 O sea, estamos en 2023 A mí por lo menos Me mueve la fecha A diciembre 12 Creo Del 2020 A ver, perdón A diciembre 12 Del 2019 Como que el sistema Si no usas internet Está así Por lo menos el mío A diciembre 12 Del 2019 Entonces yo jugando Obviamente tomé la captura Y se van almacenando Se van almacenando En esta parte de aquí A ver En esta Ahí aparecen Unos numeritos Donde está el símbolo De que sube Ahí aparecen Los numeritos De que te va guardando Tanto las capturas Como los videos Y entonces ahí Me iba acumulando Las capturas Y videos Que yo guardaba Ahora bien Como no tenía Conexión Pues no me dejaba verlos Pero si me iba acumulando Las capturas Y los videos Pero resulta que no No me guardo nada Entonces bueno Hice grabar lo que sucedió Iniciar grabación Pantalla Compartir Última captura Capturas recientes No Entonces ya Eso ya fue Vamos a A visitar Alcantarillas Ahorita Pero Pues bueno Una disculpa Porque Ya no se los pude mostrar Lo importante De ahí Es ver el mapa Los objetos Y ver como Agarro los objetos Y todo Pues Igual y sí Pero El objeto Más trascendente De ahí Es Rama De antaño Fragante Y Que otra cosa Un escudo Déjenme les muestro El escudo Me estoy yendo A este otro lado Perdón Vamos a ir primero Con los pájaros Los cuervos A darles piedra Suave y sedosa Entonces bueno Normalmente cuando ves Una guía Pues te aseguras De De ir agarrando Yo creo que Mayormente las cosas No tanto que sean Lo que Que te memorices Lo que es Digamos Aquí hay algo Entonces digo Bueno cuando entre aquí Me acuerdo de agarrar esto Lo agarro vale Y no tanto de que aquí Tiene que estar Una Titanita Centellante Por ejemplo Si es importante Si es algo muy importante Pues si te Se te graba Por lo menos yo trato De poner un poco de más atención Pero tampoco es que Diga aquí hay un alma De no muerto Ah que es Un alma de no muerto Pues no Nada más me acuerdo De agarrar lo que hay Entonces Pues iremos a A ver el mapa Hasta llegar a A la hoguera Esto importante Que fue Ah perdón Les voy a mostrar Mi Mi estado Subí aguante Que subí Subí vigor creo Para tener más fuerza Y que no pese tanto No esté pesado Yo Ahí dice 100.7% 100.7% Entonces subí Ay que es eso Aquí se me caigo Piedra básica Ok Bueno estos Estos men se están aquí Ah bueno ahí viene Este tomen Vale Entonces Lo que subí Perdón Es que me interrumpen Vigor Fuerza Creo que si subí Algo Destreza no Adaptabilidad no Inteligencia no sé Y fe no sé Yo no me acuerdo Si fue en el Gameplay que ya no se vio En el anterior Pero bueno Afortunadamente no se me ocurrió Ir a A matar a algún jefe O algo así Objeto Vamos a ver Ahí casi me caigo Bueno es que por estar viendo Que encontré De aquí De aquí Algo así que yo diga Que súper trascendente Rama de antaño fragante Si hay una Que es la que vamos a usar Lo demás pues si encuentras Alma de soldado Anónimo Y antorcha Y eso Sale un poquito Sobrando También un escudo A ver Estos son Por asar más Si Vale Estos arco no Acá tampoco Este Escudo grande De ojo malvado Dice Un escudo grande Con un diseño Perturbador Está cubierto De infinitas Huellas de manos Nadie conoce El verdadero origen De este escudo Por mucho que se pula Nada consigue eliminar Esas huellas misteriosas Efecto absorber Puntos de salud Cuando matas a un enemigo Absorbe un poquito De puntos de salud Muy poquitos Pasa lo mismo Casi que es Que con este Déjenme ver Que con este El ojo El mal de ojo Prácticamente es lo mismo Entonces para mi No hay gran diferencia Subí de nivel Un escudo El de la rosa Y no me sirvió Porque Proporciona 80% De cobertura Ante ataque Y el mío 100% Entonces cuando pongo El escudo Y me atacan Me hacen daño Entonces un escudo Donde te hacen daño Aunque tenga protección De otras cosas Este tiene 526 Este tiene 700 Pero ante magia Y maldición Y otras cosas En cambio A Cobertura en sí Miren ahí Dice 100% Todo hasta arriba A la derecha Dice 100% Y este me cubre Al 80% Entonces me hacen daño Cuando me cubro Lo cual no No me conviene ¿Qué más? Pues nada más eso Lo más trascendente De ahí Creo que es La llama De antaño Fragante Y el escudo Este de las manitas Y no sé Unas antorchas Que te dan Los enemigos Alguna otra cosilla Que ya veremos Pero bueno Digo por si están Siguiendo como guía El gameplay Pues una disculpa Porque no se grabó Ya no fue cosa mía Yo pensaría Que se graba En la consola Que de hecho Así es Se graba Una captura Un video En la consola Y de la consola Lo sube A la nube No sé por qué No lo subió O sea Por qué no lo subió Porque no tenía internet Ahorita que tenía internet Lo pudo haber subido Pero ni lo subió Ni lo guardó Aunque me dijo Que si se guardó Parece que Que fui engañado Pero bueno No importa Igual si me acuerdo De alguna otra cosita Se los digo Fui a Puertas de Parros Y usé varias Piedras de Parros Para abrir Varios lugares La mayoría De lo que se abre Son rampas Y que más Algo Algo específico De ahí Pues creo que no Ya les comentaré Conforme Vayamos ahí No era mi intención Que no lo vieran Pero ni hablar Entonces A ver Piedra suave Y sedosa Ok Entonces déjenme Me pongo bien En el nido Y no me atrevo Yo a Soltar A soltar varias Porque Pues no sé Capaz que Por ahí nada más Me da una Que otra cosilla No sé Los juegos son Muy engañosos A veces Ya bien La vez pasada Le iba a dejarlo Y lo que hice Fue usarlo en mí Que fue un desperdicio De piedra Deja de hablar Quiero agarrar Esta cosa Ya, ya, ya Cállate Cállate Deja de agarrar Esto Piedra básica En lo cual No me sirvió De nada A ver Que me vas a dar Soltar Una Sí Vuelve del ojo rojo Roto Una cosa Que no me No me interesa Tercer intento Soltar Soltar Sí Voy a tener Que recorrer Otra vez Todo ese lugar Efigio humana Cosas sin valor O sea Sí tienen valor Pero pues Para lo que me sirven Ahorita Equipo Este es el de vinculación No Este es el de Serpiente El del gatito También usé Otra Hueso Piedra De Hueso sublime Para que me recuperara Más al subir Vida En En la En los frascos De estos También usé Uno de esos Ya me acabé Las estas Sí Así está bien Porque no traigo Otra cosa Traigo el hueso Regreso Entonces vamos Por Uno de los Que están Petrificados En Donde está El escorpión Macho El escorpión Hombre Vamos a usar Ahí la Rama de Antaño Fragante Y prácticamente La encuentras Llegando a la Hoguera De Alcantarillas A la Hoguera O a A la puerta Donde se supone Que está un monstruo Yo No sé Yo pensaría Que haya un monstruo Un jefe Entonces aquí Viajar Vamos a Era aquí Sí Aquí Ruinas sombrías Vamos a tener Que Que ir ahí Y Y bueno Pues no hay otra De todos modos Íbamos a ir Pero íbamos a hacerlo Más rápido En vista del éxito Vamos a tardarnos Un poquito más Ah Sí Está aquí Ah Me maldijeron Se me olvidó Que este es un Fantasma No fantasma Un enemigo De los invisibles Que sí son invisibles Y no son Invocación De multijugador Entonces ya Entonces Vamos por aquí Ah no llegué Ah ok Todo bien Vale Dice aquí Cuidado con bestia Bestia Ahí hay un camino Que llega a algún lado Ok Vamos a usarlo aquí Examinar Rama de antaño Fragante Sí Pensé en usarla Del otro lado También hay uno De esos Pero Pues no sé A ver ¿Me vas a atacar? Sí No aprovechaste Tu segunda oportunidad Falda de guerrero de león Ok Ah bueno Y entonces Los objetos Pues ni hablar Normalmente es Desnarro Lo que voy encontrando Pero ahí pues ni hablar Cuidado con Núcleo Núcleo Debilidad de espalda Ah Es el descabezado Uy 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 Ah no puede ser No me mates men Ya muérete Armadura de Vengar Guantes Y botas Ok Estoy muriendo No puede ser Bueno Sí tomé en cuenta Lo que me dijeron aquí Que era la espalda El Punto débil El cuerpo es bastante grande Entonces pues bueno Si le presté atención Normalmente cuando son muy grandes Aunque vayas por la espalda No les haces gran cosa Entonces bueno Aquí sí Sí es cierto Sí es cierto Armadura de Vengar Oh mira Es más poderosa Que la de La que yo traigo Sí algo sube Ahora bien Los guantes Los guantes Son mejores Los míos Ok Eran guantes Lo del pechito Y me imagino Que los pantalones ¿No? Sí Ah mis pantalones De él Son Superiores A mis pantalones Pero es más pesado Ok Sí 101 Ok Entonces eso me va a obligar a Eh Subir a guante Para que No esté tan pesado Ahí se ve Pesado dice Debilidad de espalda Ok Ya me había gustado Mi capita Antorcha Ok Ah miren Es justamente El otro lado Cabeza adelante Sí Es el Altar Donde está la cabeza De este De esta persona Y qué Hablamos con él Debilidad Cabeza Mentiroso Adelante No se me muerto Adelante Ah Ya no voy a usar La Rama aquí A menos que este Fuera un NPC Un personaje que te vendiera Algo que no creo Y aquí ¿Qué? ¿Creen que me mate Si salto? Yo creo que sí Y tengo suficientes almas Entonces no Vámonos Regresar a su cuerpo Con la cabeza Agradecerá por haber Vencido a su cuerpo A ver A ver Qué dice este men Ah ya me dio Lo que Lo que Queríamos ¿No? A ver Gracias Deberías de acompañarme Sí ¿Qué más podría subir? No lo sé Si es como que Como un kilo ¿Cuánto es? Kilo Un kilo nueve ¿Cuánto es? Creo que me sube Kilo y medio Entonces vamos a Subirlo así A este Para irnos a Alcantarillas Y ahora sí Ah no sí Ya debe decir que no sé A dónde ir O qué más hacer Pero no Ahí está el jefe Subir de nivel Yo creo que aguante Aguante ¿Qué sube? Sí porque Sí porque El vigor Ah no Mira es el vigor Peso del equipo A 73 Entonces sí Entonces sí Vamos a subirlo Ok Entonces ya estoy al 99.9% Bueno ya A lo de siempre Vamos entonces Dame un segundito Vale vamos a Alcantarillas ¿Cómo llegamos a Alcantarillas aquí? Viajar Es Miren ya Habría aquí otra Torcha Otra este Sí Otra hoguera O sea esta Alcantarilla superior Ah pero no llevo el hechizo Bueno el hechizo Lo puedo Encontrar Lo puedo usar aquí A ver Aquí Aprender hechizo ¿Cuál traigo? Ah mira si lo traía Lanzar luz Bola de fuego Calor Y estos Ok Entonces Lanzar luz De hecho hay unos objetos Que no he agarrado Por lo que vi No me acordaba Bueno entonces aquí Retomamos aquí Ya saben como llegar allá Se sube Se cae desde arriba Aquí no encontré nada Te vas para acá Aquí se rompió el piso Para mí Lo veremos Este En una segunda vuelta Aquí este bicho de acá Lo matamos Deja cuchillo arrojadizo Vamos para acá Te envenenan Pero Ay me atacó Uno que estaba en el piso Te envenenan Pero los que te rompen La La armadura Son los corazones Son unas vasijas En forma de corazón Entonces bueno Aquí hay un puente Y Bueno yo vengo de acá ¿No? Y aquí está el puente El que puede saltar Desde aquí Matamos este De la antorcha Vamos para acá Ahí van recogiendo Lo que vean ¿No? Este Haciendo su propio gameplay La antorcha Ahí perdón Bueno se me va a escupir Este Veneno Si no lo destruye Vamos a ver Aquí Estos de las antorchas Llegaron a mí Por aquí Entonces ahí es donde estaba Yo parado Y que me mataron Los de las antorchas Llegaron por aquí Se aventaron Y cayeron ahí Eso fue como me mataron Aquí hay una planicie Una planicie No sé Bueno ahí Este Ay me escupió veneno Eso que les dije Aquí hay objetos Objetos A saber que objetos Ya no me acuerdo Aquí hay algo Que agarras de este bicho Y aquí ya es todo Ahora bien Vámonos para acá Te avientas acá Y esperas estos mens Muertos Hay tres Como Yo diría charcos Pero en ese del medio Hay un bicho Entonces yo lo descubrí De la manera Bueno me Me espantó Porque Yo vi Estas alberquitas Y por la experiencia De ¿Cómo se llama este lugar? Barco olvidado ¿Cómo? Muelle olvidado Algo así Le aventé a esta Fuego A ver Y cuando me moví Hacia allá Salió de atrás El Es como un pulpo Entonces Pues ahí hay Una especie de pulpo A ver si le doy Ah miren Ahí está Ya se está cocinando A ver Me acerco Para que salga No salió Pero si Miren Ah me quemó Trozo de titanita Ah me quemó La primera vez Le aventé fuego aquí Y cuando me vine para acá Salió de ahí Ese bicho Me empecé a perseguir Y se quemó con esto Entonces bueno Aquí creo que ya es todo Dame luz Aquí Ah miren Hay un camino Por el que no fui A lo mejor Me lleva acá arriba Miren hay un cofre Y no lo vi Entonces que bueno Que estamos dando Doble paseo Vámonos por aquí Y se escucha algo No creo que fui engañado Y no hay más paso Para aquí Puedo bajar Y no sé que haya Entonces aquí Si voy por aquí arriba Ah pues que 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 puedo Aquí hay otro cofre Miren Ahí hay otro cofre Estos dos cofres Entonces vamos para abajo Aquí Sin saltar Puedo meterme aquí Se rompe esto No A ver Entonces voy para abajo Ahí me están tolando Con la energía Den un segundo Voy a quitar esto Y Muchos enemigos Adentro Entre ellos Uno de los que Golpean Vale Entonces Puedo darles Desde aquí O pues este se puso Oscuro Este que los persigue Hasta los confines Del universo No lo puede No lo puede usar Porque No detecta Que están acá Detrás de la pared Bueno entonces aquí A ver si aquí Aquí si debería Así Mira Este es el importante No No me ataques Ah perro Acá se me matan Corre 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 Este perro Me bajaron un montonón Un montonal A ver Cuchillo arrojadizo Ok Entonces ya muertos Estos mens Vamos por aquí Yo si veo Creo que en el video Se ve Pero por comodidad Pues estoy usando La La lucecita Entonces bueno aquí Bueno están todos estos muertos Ya Puedes bajar Si a la muerte segura Puedes saltar No creo que llegues Entonces bueno Dice aquí Demasiado caro Que cosa A ver Aquí No hay nada Pero había una escalera Aquí está Voy cuadrando Por tanto intenta Atacar Aquí Ah ya Ah miren Ahí está Un agujero adelante Por tanto Cuidado Con tropiezo Viva Sin sentido Ajá Ah me escupió Esta porquería Entonces Vamos a saltar No hay de otra Y como llegas A ese cofre Que está en medio No lo sé Este me está escupiendo A ver Espero que no sea un cofre Mimic Invadido por el espíritu Melinda De carnicera Anillo de protección De alma Invadido por el espíritu ¿Dónde está ese espíritu? Ven a pelear Ahí quieres que peleemos ¿Cómo bajé aquí? ¿Por aquí? Ok Allá Mira Pero ¿y dónde está? ¿El cofre está ahí? A ver Entonces así No sé por qué no lo agarré A ver Ahí está Golpeamos Y ¡Ah! Corre 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 No, 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 no Ya ven Siempre es bueno atacar No puede ser ¿Y dónde está la otra pulana? ¿Cómo dice que demasiado caro? Es este Cuidado con Mimic Ahí está Changos Y vamos Para acá Para acá Para acá Para acá Para acá Muerta ¡Ah! No, no le di Muerta ¡Ah! Ah Fue vencido A efigio humano A ver Para lo que te dan Entonces Por protección De estos mens ¿Dónde está el Mimico? Hay que poner ¿Quién sabe dónde se fue? Hay que poner un letrero ¿De qué? Cuidado con el Mimico A mí me gustaría Que alguien me advirtiera Bueno, te matan Pero Pues Ya si llegas hasta por aquí Pues quiere decir Que más o menos Puedes regresar ¡Ah! Bien Bueno está Aquí dice Monstruo adelante Monstruo adelante Es un cofre Mimic Aquí Entonces No creo que se suba No sé dónde esté Mensajes escritos Dos Lugar Dice Objeto se necesita Lugar estrecho Muro ilusorio Muro ilusorio Adelante Por lo tanto Intenta Fuego Todos están calificados Maestro adelante Por lo tanto En este está bien Intenta magia Y luego viva maestro Este de sepultura De los santos Es la rata Entonces este lo podría eliminar Intenta magia Y luego viva maestro Maestro adelante Mimica adelante Pero debilidad Veneno Entonces igual ese Maestro adelante Por lo tanto Intenta lengueste Es el de la rata La rata Pues igual no pusimos Letrero con el enano Entonces Ya que mate Quien mate Quien quiera matar Que mate a quien sea Vamos a quitar Este de sepultura De santos Eliminar A ver Borrar Y vamos a poner Uno igual Al igual que este Dice Lengua Veneno Aquí Mimica adelante Pero debilidad Veneno Entonces bueno Aquí no Todavía está abajo Adelante A ver Mimica Mimica Pero Debilidad Técnica Objeto Conceptos Venganza Venganza Pista Desgracia Vigor Debilidad Victoria, luz Atributo, veneno Mímica adelante Pero debilidad, veneno Entonces ya Ya Entonces ya vienes aquí Bien tranquilo y Este te dice Cofre enemigo adelante Que dice algo de demasiado caro, ¿no? Cofre enemigo adelante, pues es bueno Está buena Mímica adelante, pero debilidad, veneno Yo creo que ese es bueno Este monstruo adelante, monstruo adelante en cualquier lado Yo porque soy desconfiado de los cofres No todos son desconfiados de los cofres Y Aquí creo que no hay nada, ¿verdad? A ver Voy a brincar Así Ahí no, no se puede Bueno, sí, sí, debe de poder Ah, me caí Y no está el cofre Pero creo que ya es todo Entonces, bueno Se ha de haber matado, me imagino No sé Y creo que sí dejan cosas buenas Pero es que no quería que me matara Entonces aquí Otra vez Vamos a salir de aquí Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí abajo? Nada Aparentemente no hay nada Y ya, entonces, bueno ¿Aquí abajo? Ese ya no lo encendí No se ve que haya nada Y aquí vienes por acá Y ya Llegas a La salvación Bueno, la salvación Entre comillas Vale, entonces Vamos otra vez para allá Para acá Hay cuidado aquí Que te puedes caer Ese que están señalando No es un cofre No se abre Bueno, no es más este Estos son los locos De las antorchas Aquí está este Que no vi la vez pasada Ah, me están atorando Las maderas Ya fuimos para allá Y no hay nada más que Bueno, es a donde ya fuimos Entonces para acá Hay otro Puente Y pasas por aquí Te escupen esas estatuas Y al puente Aquí están esos Como corazoncitos Que te Rompen el equipo Ah, me bajó un montonal Entonces aquí Este ojo Por si hay algún objeto Creo que si hay objetos aquí Cuidado con estos Que te escupen veneno Enveneno Ahí está la hoguera Que les digo Entonces bueno Aquí hasta donde yo vi No había Gran cosa que hacer Hay unos muertos Y algo escrito allá Ahí en un como tejadito Y ahí ¿Qué? ¿Me mataron? Ah, no me di cuenta Que estaba muriendo envenenado Por estar baboseando El escenario No importa Por estar viendo Que había una mancha De sangre Y Unas marcas De quien sabe que Me mataron Entonces cuidado Cuidado con eso Vamos para acá Cuidado con este Ya no tengo energía Vamos a este otro Ah, sí Ah, este me está atacando Ah, se me escupió Cuidado aquí Se me viene para acá Estos me es que me escupen Viene aquí un loco Con una antorcha Me cojo objeto Antorcha Recupero mis almas Y ahora sí me pongo A vaciar Que ya desaparecieron Los La mancha de sangre Y el letrero que había Bueno, entonces Para acá Ya bien rápido Se apagó esta cosa Vale, arriba Creo que hay un cofre Con cuidado con este Aquí hay un cofre Que algo te da Arriba no puedes subir Pero hay un lugar De donde caen los enemigos Desde ahí arriba Caen al techito Y bajan para acá Y si caes en los agujeros En los que yo caí Pues bueno Encontrarás otras cosas ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de De aquí, ¿no? Ah, del puente venía Entonces vámonos Para acá A uno de estos bichos Que si te bajan un buen Entonces cuidado Y a ver Cuidado con esto Ahí estoy muerto también Cuidándole ahí No le hago nada Esto aquí Esto de acá Cuidado con el veneno De estas Estatuas Estatuas Entonces Estas Trata de destruirlas Bueno, si puedes No las destruyas todas Te evitas ser envenenado Ya vimos Como se llega allá Ahí están Estos colgados Allá es Donde nos atacó Esta aparición Y el cofre Mimic Aquí Bueno, si está colgado No sé por qué No puedo Marcar No No Bueno, entonces arriba Arriba Y llegamos al segundo Este Segundo puente Para llegar a la hoguera Acá es donde subimos Y que les digo Que miren Ahí vienen Vienen por el techo Que les dije Se dejan caer Y te tratan de matar Entonces, bueno A ver A ver A ver si no me caigo Por estarle jugando Al rápido A ver No, no, no No desciendas No desciendas Antorcha Cuchillo arrojadizo Entonces, bueno Aquí cuidado Y vienen al cofre Ahí es donde ya fuimos Hay otro lugar donde llegas Está un lugar donde nos atacó el perro Bueno, ese monstruo gigante Hay muchas urnas en forma de corazón Y si subes por ahí Llegas a un techito Donde también hay objetos Pero puedes llegar por donde yo llegué Que es cayéndome Ah, es aquí Ahí se ve abajo este bicho Grande Es la parte de arriba De donde están las urnas de corazón Tienen forma de corazón Donde me destruyeron el equipo Y está una escalera Esta es una escalera Que te permite Llegar a este segundo piso Aquí yo me caí Cuidado con este agujero Si te dejas caer Caes ahí De hecho aquí abajo Hay muchas cosas La rama de antaño fragante Está En una maderita Que si tratas de agarrarla Pues te puedes matar Ahí mire Ahí hay algo Ahí se ve a lo lejos No he podido agarrarlo No sé qué es Ni a qué distancia está Ya ven que ya fuimos para allá Y no la vi Entonces bueno Para acá Esto Creo que ya fuimos para allá Ahí creo que una antorcha Ahí está la antorcha Ok Bueno Vamos para acá Cuidado con el agujero En su caso No tendrán agujero Porque a mí me Me atacó un bicho Y cuando golpeé Me fui para el fondo A este bicho Ah No puede ser Párate 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 No 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 Que me atacó Y me tiró Bueno Más bien me caí Por Tratar de matarlo Entonces bueno A ver cuánto llevamos Saltan 15 Otro Dame luz Aquí Ah ok Aquí Ya llegamos para acá Aquí hay unos bichos Esos bichos Y aquí encuentras el escudo El escudo El escudo está en el cofre Pues mata a estos bichos ¿Quién se aquí me está atacando ahorita? Pues oye muy fuerte O son estos que se deshacen Bueno Les digo Ahí hay unas cosas que no he podido ver De dónde Dónde se obtienen Ahorita es la segunda vez que vengo Y no las he podido ver Aquí está el escudo De las manos Ah Me escupí esta porquería A ver Si me dejo caer ahí Hay varios objetos Y si te vas por ese caminito Llegas a la hoguera Entonces vamos a retomarlo del otro lado ¿Para qué? Para ver a dónde lleva Esto Porque si no Va a ser más tiempo En lo que me aviento Todo el recorrido A través para acá Mejor vamos a A salir de dudas Aquí Puedo brincar para allá ¿Y hay algo? Hay un hueco Aquí también te puedes saltar Y matar este Perro Acá, ¿no? Para allá Que hay tantas Creo que ahí está la Sí Creo que la hoguera A la que llegas Si rodeas Llegas a estos bichos de aquí Entonces bueno Vamos a la hoguera Y ya después En otro gameplay Nos metemos para acá Es que en realidad Como que das varias vueltas Y te llevan al mismo lugar Entonces bueno Aquí te dejas caer Y hay varios enemigos A ver Ahí viene este men Ok Bueno Entonces aquí Ya podemos entrar a la Neblina Aquí lo agarré Ah, es una mancha De sangre Una mancha de sangre Para acá Si rodeamos ¿Qué dice? Sin sentido Ok Te vienes para acá Hay que activar Esa neblina Pero ahorita no Ya vamos a acabar El gameplay Ah, estos me escupieron Los villas tarde Aquí hay otros bichos Estos bichos Y hay un bicho más grande Que no sé Si lo puedes matar O lo debas de matar De hecho lo dañé Sin querer ahorita Lo golpeé Dice amigo adelante Pero viva amigo Musgo envenenado Amigo adelante Pero viva amigo Intenta trasero Pero agujero Amigo Yo no lo No tenía los Los letreros Pero no lo maté Musgo envenenado Todos dicen que es amigo Es un bicho gigante Este dice A lo mejor Habrá que matarlo O algo así No sé No lo voy a matar De momento Amigo Es un bicho Que este Deja Neblinita Y si se puede atacar Yo no lo voy a atacar Porque no me hace nada Entonces Y ¿Para dónde? Ah me caí A la muerte segura Pero eso traía luz Porque si aunque se ve Cualquier distracción Te cuesta la vida aquí Y de aquí ¿Cómo sales? Pues no me acuerdo Como ya me maté No me acuerdo exactamente Cómo es que salí De ahí Puedo haber sido Con el hueso a regreso Porque si en un momento Hueso a regreso Eso es bueno Entonces por aquí Cuidado Ah bueno Vamos a bajar por acá Sí Bueno sí Por acá Por acá Este parece que no hace nada Nos atacamos Atacamos a este men Espero no me maten Porque voy a perder mis almas Y eran como 10 mil O algo así ¿No? Bueno entonces Aquí estos no se abren Esto lo destruimos Aquí dice Intenta saltar viva Larguirucho Ahí Ok Hay uno pero qué Aquí si caes Posiblemente te encuentres Objetos Es lo más probable Ah ya En un video Caímos aquí Bueno a ver Este te sube A ver Para acá que hay Ah creo que Les digo Ah Si se dieron cuenta Desde arriba Yo estaba arriba Y se veía que podía saltar Hacia acá De hecho Es aquí porque está El cuadrado Acá Esta abertura Se veía desde arriba Esta abertura Se veía desde allá arriba Ah pues desde el puente Y quería saltar yo Desde la mitad del puente Entonces desde ese puente Que era en el que estábamos Puede saltar hacia acá Y hay una abertura Entonces antes de aventarnos Acá Vamos arriba Que ya no me acuerdo La verdad que hay Pero bueno Nos sirvió para Seguir viendo Qué había En En esta zona Aunque Ah es la puerta cerrada Uy 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 Cuidado Cuidado Entonces para acá Nos dejamos caer No veo a nadie Enemigo duro adelante Ok Es el perro Que les dije El que vimos En el video anterior Ustedes si vienen así Tendrían que Que ver ese video El video anterior De alcantarillas Y agarrar los objetos Yo que voy a hacer Me voy a meter Y me voy a subir Y ya llegamos A donde les dije Que estaba el Aquí Hay varios objetos Y entre ellos La llama de antaño Fragante Creo Creo que si es aquí O no es aquí No sé Pero bueno Si no la Si ven algún objeto Lo agarran Aquí no puedo hacer nada Más que saltar Para allá Me imagino Ah miren La llama de antaño Fragante Fragante está en ese Muerto Nosotros llegamos A un tercer piso Está la llama de antaño Fragante Y cae Este piso Y abajo Está el perro Este que les dije Bueno Como bicho Es una especie De perro No sé qué es Pero bueno Ya habíamos llegado Allá Entonces Y ahora ya vieron Cómo es Desde allá arriba Y caes aquí Ah si puedo subir A ver Primero dame luz Y ahorita nos brincamos Para allá Y ya prácticamente Está todo el mapa Otra vez Nada más que Pues los objetos No Mira ahí Alguien que está subiendo Ajá Aquí Hay varios objetos El más importante Es Este No me hace caso La llama de antaño Fragante Que está hasta acá Allá en ese muerto Que está en el palo Hasta allá Al final Ahí está A ver aquí Este men Ahí este El puente ¿Crees que puedes llegar Al puente? ¿Qué puente es? Ah es el de la hoguera Allá Mira Pero y dónde quedaron Mis almas Aquí bueno Si llegan por acá Se pueden arriesgar A brincar Al puente Y del puente Ahí está ya La hoguera Entonces Ah Yo voy a A dónde Si brinco Para acá está el puente O sea pueden ya Llegar al otro puente Y es el primero Segundo puente A ver Es el primer puente Entonces bueno Yo vi que se podía Saltar abajo Entonces Vamos para abajo Porque el primer puente Si me sirve Pues sí Aquí entré yo Y subí Ah ese Este era ¿No? Sí Yo quería brincar De aquí a allá arriba ¿Creen que pueda llegar Arriba? A ver Voy a intentar Sí miren Ah Pero me regresé Ah Creo que aquí Habíamos llegado ¿No? ¿Por aquí veníamos? ¿Que fue donde me caí? Creo que sí ¿No? A ver Ok Ok aquí Ah sí Ya no supe donde quedaron mis almas A ver Vamos a continuar desde aquí ¿Vale? En el siguiente video No supe donde quedaron mis almas No supe donde quedaron mis almas No supe donde quedaron mis almas